Gracias, muchas gracias. Recíbanlo estos parques como un compromiso de la gobernación hacia la niñez. Un compromiso que asumen desde el servicio de políticas sociales para que ustedes tengan partes donde puedan recrearse toda esa niñez a la que ustedes están asistiendo o están atendiendo. En representación del municipio de Fernández Alonso, yo soy subalcalde de Chaní Independencia, a 100 kilómetros de aquí al norte. Y la provincia de Obispo de Santa Esteban, mil gracias por hacernos llegar a estos parques. No será gran cosa, pero es bien importante para los niños. Creo que estos parques van a dar mucha alegría a nuestros niños. Creo que también vamos a poder seguir trabajando muy de cerca. El doctor Duberti ya lo dijo antes, nos interesa muchísimo ahora con esta nueva gestión que se inicia en el CDPOS, acercarnos mucho más a ustedes y poder trabajar de manera coordinada. Yo creo que las herramientas dentro de lo que el gobierno departamental realiza en lo que se trata de políticas sociales están ahí y queremos que nuestro objetivo y nuestro deseo más grande en este momento sea que nuestros niños que están a cargo nuestro estén atendidos de la mejor manera posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!